Con un total de 261 naves que atracaron en 2016 en el puerto del Océano Pacífico, Ensenada mantuvo su lugar de importancia nacional ubicándose en el tercer lugar a nivel nacional por esta actividad, solo por debajo de Cancún. Para 2017, con la colaboración, coordinación y el trabajo conjunto con el Comité de Cruceros, la expectativa es que se incremente el número de naves que atracarán en los mares de Ensenada o por lo menos mantener los que se han recibido en los dos últimos años. Al margen de la actividad que representa el arribo de cruceros, la Administración Portuaria Integral también resalta los otros giros que desempeña, como es el acumulado de carga de importación, exportación y cabotaje. Con información de Rommel García Avereinstein, corresponsal en Tijuana, Notimex.